La verdad que es un placer venir a encuentros que se han jugado en Torquín, así que siempre que nos llamen vamos a tratar de hacerlo. ¿Con cuántas categorías y estimativamente cuántos chicos has traído? Y la verdad que vinimos con bastantes chicos, un poco menos de lo que pensábamos, porque ayer tuvimos encuentros en Peñarol de Peñarol de Peñarol, y bueno, hay algunos nenes que estaban con algunos dolores y otros cansados, así que hemos venido un poco disminuidos por el hecho de que tuvimos un fin de semana movido. Bueno, por eso es importante, en definitiva lo que se está buscando, dar la actividad a los chicos. Sí, 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 completar las categorías las completamos, vinimos de la 2013 a la 2008, estamos toda la cancha con los nenes completos, pero bueno, siempre nos gusta tener todos los nenes en los encuentros y a veces no se puede, ¿no es cierto? Bueno, venís con todos también los profes, ¿no? Y vemos padres que están dando una mano. Sí, vengo con los profes y además también venimos con familias que nos vinieron a acompañar de Tres Picos, ya que bueno, a partir del mes pasado, bueno, estuvimos con Miguel Castro tratando de dar una mano en el Club Sporman, bueno, ellos no tienen una gran cantidad de nenes como para poder hacer un encuentro propio y tampoco como para poder completar equipos, así que bueno, desde el Club Unión estamos aportando nuestro granito de arena para que ellos se lleven una sonrisa que es lo que realmente es el objetivo de los profesores, que ellos la pasen bien, así que nada, los nuestros acoplándose a los desconocidos, pero realmente con mucho respeto y sinceramente eso me enorgullece porque uno en la escuelita trabaja eso, la mancomunión, el respeto, el reconocimiento al adversario y bueno, todas esas cosas se cumplen y bueno, ojalá que algún día, el día de mañana sean sobre todo buenas personas y bueno, si de alguno sale jugador es un objetivo que realmente lo tenemos a largo plazo. Bueno, me imagino que es importante para la comunidad de Tres Picos, ¿no? O sea, abre una puerta importante para los chicos. Sí, 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 realmente es importante, yo no sé si toman dimensión o no, pero uno lo hace desde la vocación, desde el saber que este es el camino, que el deporte les ayuda en un montón de cosas y los alinea como personas, así que si desde el Club Unión podemos dar una mano, realmente orgullosos y bueno, hoy lo tenemos acá en el encuentro de automotos, perteneciendo al Club Unión, no como Club Sporman, pero bueno, el objetivo del día de mañana es que el Club Sporman pueda tener una gran afluencia de nenes como para poder armar su propio encuentro y sus propios equipos. Pablo, ¿cómo continúa la agenda para ustedes de acá a fin de año? Y nosotros venimos desde la semana pasada, ya con fines de semana completos, bueno, el fin de semana pasado fuimos al barrio Ruche a jugar con los chicos de Bahía, ayer en Peñarol, hoy acá, la semana que viene la cancha del Gallego Palacio, el papá de Rodrigo, seguimos en Cabildo y ya una vez que volvemos a Cabildo la cabeza puesta en el viaje a Mar del Plata, porque tenemos un encuentro allá con escuelitas de categorías 2011, 10, 9 y 8, así que tenemos también un lindo movimiento y ya cuando venimos ponernos rápido en movimiento para poder hacer nuestro encuentro nocturno el 9 de noviembre, seguimos en Pringle, bueno, hasta diciembre tenemos la cartera completa. Repetimos entonces la fecha del cierre, digamos, lo que va a ser el encuentro nocturno. El encuentro nocturno va a ser el 9 de noviembre, a las 5 de la tarde va a comenzar a las delegaciones a sumarse dentro de la cancha para 5 y cuarto estar arrancando. Bueno, ya está casi todo organizadito, falta ultimar detalles, pero bueno, lo más importante es que el predio está ordenado y uno solamente se tiene que poner a organizar la cuestión deportiva.